Si los besos Si el cariño que te pido no me lo quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me lo quieres dar, por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame Odiame si quieres pero no me engañes, procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres pero nunca juegues, como sentimientos de mi corazón Odiame si, 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 si Si los besos que te pido no me lo quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me lo quieres dar, por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame Odiame si quieres pero no me engañes, procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres pero no me engañes, procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres pero nunca juegues, con los sentimientos de mi corazón